El presidente de la Generalitat, Pera Aragonés, ha visitado el servicio de salud mental para niños y jóvenes del Hospital Parc Taulí de Sabadell, en Barcelona, en su primer acto como presidente tras tomar posesión del cargo el lunes. Pero este ha estado marcado por la ocupación por parte de activistas vinculados a sindicatos de la vivienda de Barcelona de una sede de Esquerra Republicana, en protesta por el desahucio del bloque Llavors este martes por la mañana, en el que han participado agentes antidisturbios de los Mossos de Escuadra, un hecho que Aragonés ha lamentado. Las imágenes de un desahucio nos provocan dolor siempre. El desahucio que se ha producido hoy, la intervención de la Brigada Móvil del Cuerpo de Mossos de Escuadra, se debe a una indicación, a un mandamiento judicial en este sentido. Por lo tanto, actúan como policía judicial. Nuestra voluntad es cambiar el protocolo de actuación en estos casos. Además, desde el hospital de Sabadell, el recién investido presidente ha defendido la necesidad de aprobar un pacto por la salud mental tras la pandemia del coronavirus. Porque creo que es imprescindible comenzar a actuar, fer-ho amb molta més força que mai, donar-hi tot l'impuls davant d'aquest àmbit, de l'àmbit de la salud mental dels infants, adolescents i joves del nostre país, que és una de les conseqüències més dures, moltes vegades invisibles, de les cicatrius que acaben sortint amb el temps que ha provocat la pandèmia de la Covid-19. Asimismo, hoy se ha conocido que Pera Aragonés presentará el 2 y 3 de junio ante el Pleno del Parlamento a los miembros de su nuevo Gobierno y se celebrará la primera sesión de control del nuevo Ejecutivo, en la que se convalidarán también dos decretos sobre la tasa turística y sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, fiscal, administrativa y financiera para afrontar los efectos de la pandemia.